La mañana de este lunes, un joven de aproximadamente 20 años de edad que viajaba en su bicicleta. Resultó lesionado luego de derrapar con la grava suelta e impactarse contra un volar de la ciclovía sobre la avenida Inglaterra casi a su cruce con el periférico en el municipio de Zapopan. Hasta el punto, arribaron los servicios médicos municipales para atender al hombre que resultó con una lesión en el cráneo y una de sus rodillas. El joven refirió que se dirigía a su primer día de trabajo cuando sucedió el accidente. Fue trasladado por los servicios médicos municipales hasta la clínica 45 del IMSS para ser valorado. Este percance generó caos vial en la avenida Inglaterra en ambos sentidos. Reportó Juan Carlos Magno.